Merecedor de alabanza por los siglos sea Jesús Y el día en que no le alabo el alma se me tristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande no puedo pasar por alto Tres veces me digo santo aunque crean que estoy loca El día en que no le alabo el alma se me tristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande no puedo pasar por alto Tres veces me digo santo aunque crean que estoy loca Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que si escucho un pecador y no escatimó su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos sea Jesús Y el día en que no le alabo el alma se me tristece Pues contigo en la balanza, él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, yo no puedo pasar por algo Tres veces le digo santo, aunque quiera que estoy rota Y el día que no me acabo, el alma se me triste Pues contigo en la balanza, él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, yo no puedo pasar por algo Tres veces le digo santo, aunque quiera que estoy rota Y el día que no me acabo, el alma se me triste Pues contigo en la balanza, él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, yo no puedo pasar por algo Tres veces le digo santo, aunque quiera que estoy rota Grítalo, grítalo, el día que no me acabo, el alma se me triste Pues contigo en la balanza, él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, yo no puedo pasar por algo Tres veces le digo santo, aunque quiera que estoy rota El día que estoy rota El día que no me acabo, el día que no me acabo, el alma se me triste Pues contigo en la balanza, él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, señor No puedo pasar por algo, otras veces le digo santo Aunque quiera que estoy rota Y el día que no me acabo, el alma se me triste Pues donde no hay alabanza, que su palabra lo dice Que él habita en medio de la alabanza Que él habita en medio de la alabanza del pueblo Alma mía, adora el que reina Alma mía, adora el que reina y vive Aunque crean que estoy rota Aunque crean que estoy rota El día que no me acabo, el alma se me triste Pues donde no hay alabanza Un sacrificio tan grande, no puedo pasar por algo Tres veces le digo santo Aunque crean que estoy rota Y decimos fuerte Santo 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 Decimos nuevamente santo El Señor es santo Santo Tres veces santo No hay alabanza No hay alabanza Jesús Gracias Jesús Aleluya Te adoramos Te adoramos Y bendecimos Tu nombre Jesús Viene esta preciosa Yo sé que el Señor Tiene una grande bendición Para cada uno de los que Vinieron a provocar La presencia de Dios Aleluya Quisiera también Entonar esta alabanza Si te la sabes también Acompáñame Sí Lamentamos No haber traído Nuestra Lamentamos Habernos traído Nuestra producción musical Ya que la persona Que nos hace los discos Su iglesia está En proceso de construcción Y pues Él no ha tenido El tiempo Suficiente Para reproducir Pero cuando Volvamos otra vez Es que nosotros Los puertorriqueños Nos invitamos Solos Ustedes son Gorinco ¿Están bien? Somos unos Pindolos Nos invitamos Solos La próxima vez Que vengamos acá Les traemos La producción musical Bueno esta alabanza Que voy a cantar Se encuentra En nuestra producción musical Ya por título Quiero sentirte Es una alabanza Que nació En un proceso Bien fuerte Es una alabanza Que nació En un dolor Que yo pensaba Que la prueba Iba a acabar Con mi vida Pensamientos Sigidas Llegaron a mi mente Estaba atada No había tenido El encuentro Con el Espíritu Santo De Dios Todos los días Venía a la iglesia Todos los días Cantaba Iba al templo Pero no había tenido Un encuentro real Con el Espíritu de Dios Hasta que Me tocó ser Quebrantada Por el Espíritu Santo De Dios Y no De buena manera Nací este cántico Para la gloria De Dios Llevo por ti Tú lo quiero sentir De aleluya Te adoramos Jesús Hemos venido Aquí A adorarte Hemos venido Aquí A exaltarte Te pido Que derrames Del cielo Lluvia De gracia Lluvia De fuego Hemos venido Aquí A adorarte Hemos venido Aquí A exaltarte Te pido Que derrames Del cielo Tu presencia Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Bautizame Quiero sentirte Mucho más Más de nadie Más querida es tu presencia, Señor, María Cruz Porque adoramos, Señor, gracias a Dios Yo te pido a que adorarte Y hemos venido a ti a exaltarte Te pedimos que derrapes del cielo Tu guía de gracia, tu guía de fuego Hemos venido a ti Hemos venido a ti Yo te pido que derrames del cielo Tu presencia, Señor, de tu anhelo Espíritu Santo Espíritu Santo, satúrame Espíritu Santo, patrísame Espíritu Santo, patrísame Espíritu Santo, patrísame Y no sentirte Y no sentirte Ay, sentirte más De la vida Dime Oh, pero bienvenido a este lugar Espíritu Santo, de Dios, aleluya Pero bienvenido a este lugar A todos nosotros los que tú quieras, Señor Estamos dispuestos Listos para decidir lo que tú Dios mío te confieres a dar en esta noche Aleluya Oh, por eso me corta Tu cielo me conforma Tu fuego me queda Tu cielo me revuelva y eres Tu cielo la que me hace no dejar De nuevas lenguas yo puedo hablar Es que tu fuego me corta Y eres tu cielo la que me hace no dejar De nuevas lenguas yo puedo hablar Es que tu fuego me corta O tu fuego me quema Y eres tu cielo la que me hace no dejar De nuevas lenguas yo puedo hablar Es que tu fuego me corta Tu fuego me quema Tu fuego me revuelva, Señor Y eres tu cielo la que me hace no dejar De nuevas lenguas yo puedo hablar Es que tu fuego me corta 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 No, 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 no Cueco de todo